Que para Marte Y para muchos lo nuestro es una locura Pero no importa lo que piensen los demás Yo quiero ser feliz Y quiero que me permitan tener tu amor Si saben que tú sientes lo mismo que yo Y que de cualquier forma es para mí tu amor Y no desmayaré Porque entre más mi vida más te quiero yo Y de esa forma se crece más nuestro amor Es lo que importa para ser feliz los dos Que para Marte a ti No me importa arriesgar No me importa fingir No me importa llorar Tu amor es para mí Mi amor es para ti Un solo corazón Unido hasta el final Que para Marte a ti No me importa arriesgar No me importa fingir No me importa llorar Tu amor es para mí Mi amor es para ti Un solo corazón Unido hasta el final Mi amor es milord né Por lo tanto Jung МУЗЫКА Un solo corazón Sigo adelante, no me importan las barreras Porque una a una yo las voy a derribar Y sin tu amor mi vida no vale la pena Tú eres el aire en que yo suelo respirar Tú y yo tenemos que imponer nuestro destino Que nuestro amor goce de plena libertad Tú eres el ángel que protege mis caminos Y por siempre tu amor me pertenecerá Mi corazón sin ti dejaría de palpitar esta bella pasión Y lo bonito se convertiría en dolor Y eso yo no lo puedo permitir, no, no Y no desmayaré porque entre más mi vida más te quiero yo Y de esa forma se crecer más nuestro amor Que es lo importante para ser feliz los dos Que para amarte a ti no me importa arriesgar No me importa arriesgar, no me importa fingir, no me importa llorar Tu amor es para mí, mi amor es para ti Un solo corazón unido hasta el final Que para amarte a ti no me importa arriesgar No me importa fingir, no me importa fingir, no me importa fingir, no me importa llorar Tu amor es para mí, mi amor es para ti no me importa arriesgar Que para amarte a ti no me importa arriesgar